Se suman dos municipios más a las actividades y a los programas que venimos desarrollando con el Ministerio y la alegría que eso significa. Creo que cada uno de los que está presente tiene por este acto una sensación diferente a cualquier otra. Ahora, siempre es importante hacer obras, pero una vivienda tiene una connotación diferente. La posibilidad de que una familia pueda acercarse a su suelo, pueda empezar a construir ahí futuro, sin duda que es una obra que miramos todos con otra satisfacción. Y sumar hoy a Firmat, a Casilda, dos ciudades de trabajo, dos ciudades de producción, dos ciudades que crecen, con intendentes con empuje, con ganas de darle respuesta a su gente. Agradecer en esto la tarea de Marilín. Nosotros siempre valoramos y destacamos la tarea de nuestros senadores nacionales en todo lo que son las gestiones, el día a día en cada ministerio, en cada programa. Y esto significan respuestas a nuestros habitantes, significan recursos que van a movilizar trabajo. Eso nos habla de futuro, nos habla de la posibilidad concreta, real, que esta coordinación de esfuerzo de Nación y provincia está pudiendo llegar a cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Este es uno de los tantos programas, tantos trabajos que venimos desarrollando con Nación en el marco de dar respuesta a aquello que es el derecho al hábitat. Ustedes saben que el gobernador de la provincia tiene como faro de su gestión políticas de arraigo, generar condiciones para que la gente pueda vivir y desarrollarse donde nació, si así lo desea. Y por supuesto, el derecho al hábitat es un derecho fundamental para poder habitar un lugar. En ese sentido, venimos trabajando con Nación desde el inicio de la gestión en, digamos, identificar lotes con servicios, que es la condición básica para poder construir una vivienda. La provincia, por su parte, desarrolló un censo, un sistema de identificación a lo largo y a lo ancho de lotes fiscales y Nación también hace su aporte identificando esos lotes y en algunos casos, cuando no tienen servicios, la Nación tiene un programa para desarrollarlo. Bueno, esto es lo que se firmó hoy con Nación para las localidades de Casilda y Firmat para que suceda esto en aquellos lotes donde se pueden construir viviendas y que falten servicios, la Nación financia la infraestructura necesaria en esto que es agua, cloaca, electricidad, para poder allí construir las viviendas y que tengan las condiciones mínimas para poder ser habitadas.